No serán lágrimas por Víctor Díaz, será un vuelo de pájaros al alba, anchas calles de puños y banderas, algarabía de niños y guitarras. ¿Dónde están? Los bravos compañeros, ¿dónde están? ¿Dónde están? Caídos en mazmorras, sepultados, torturados por las garras de traidores. ¿Dónde están? La mano del verdugo está en la sombra, golpea al pueblo y mata oscuramente. La vida de los héroes de Chile, se escribe en el peligro clandestino. Para el gran que viene, con fue el voz del muerte, ¿dónde están? No serán lágrimas por Ezequiel Ponce, será la confraternidad del pueblo herido, y un nuevo viento, una luz nueva sobre las espigas de la patria. ¿Dónde están? Los bravos compañeros, ¿dónde están? Endurecidos a golpe y a suplicio, levantando la bandera y la palabra. ¿Dónde están? El hambre de odio y muerte de Estallenas, se sacia con los mártires del pueblo. Su sangre en el camino del futuro, será puñal el día justiciero. Adentrán, que vienen, con fue el voz de muerte, ¿dónde están? No serán lágrimas por Bautista Pancho, será una rosa clara, un grito de combate, y entre las multitudes, de nuevo la sonrisa de la mujer obrera. ¿Dónde están? Los bravos compañeros, ¿dónde están? De pie estarán aún el puño en alto, gritando los caminos venideros. ¿Dónde están? La sombra del sepulcro y la tortura, se cierne sobre nuestros capitanes. Libertad, libertad para el patriota y el valiente, que se abran las cárceles ocultas. ¡Alertad, que vienen, con fue el voz de muerte, ¿dónde están? ¡Alertad, que vienen, con fue el voz de muerte, alertad! ¡Alertad, que vienen, con fue el voz de muerte! Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque en la guitarra, tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra, y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua, gloria, silencio. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra, guitarra trabajadora, con olor a primavera. Que no es guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andalos, para alcanzar las estrellas. El canto tiene sentido, cuando palpiten las venas, del que morirá cantando, las verdades verdaderas. No las lisonjas fugazas, ni las famas extranjeras. Si no hay canto, sino el canto de una lonja, hasta el fondo de la tierra. No las lisonjas fugazas, ni las venas. Si no hay canto, como dijera. No las lisonjas fugazas. Música Ahí donde llega todo Y donde todo comienza Canto que ha sido valiente Siempre será canción nueva 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 Siempre será canción nueva